Y quiero que me apoyes como coordinador de distrito y me van a dar el quinto. ¿El quinto con quién? Porque de Ana Augusto yo soy y el secretario es el de coordinador estatal de Ana Augusto. ¿De quién? No, no, pues acá es con Claudia. Ok, entonces nomás checa, ponen una balanza que te conviene. Si realmente donde estoy yo, que mi jefe es el de bienestar, donde están los programas, donde está todo, acá tienes que ser muy, porque final de cuentas, si no, después te quedas y nada de apoyo. Es importante no dejar el todo por el nada, porque esto va a pasar con tu amigo dos veces y se acaban los claves de semana, ¿eh? Pues eso ya lo entiendo, yo sé que siempre ha sido así, definitivamente, pero ahora sí que en este caso, pues yo no pensé que fuera a repercutir. Te voy a decir una cosa, el que mueve el partido de Morena, ¿quién crees que es? Mi jefe, Néstor, es el jefe del partido de Morena en el Estado. Sí, 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 pues eso también lo entendemos. Ok, y por algo me puso a mi coordinadora del quinto, porque somos sus cartas fuertes. Hace cuatro años invitamos a Jorgueño aquí a una reunión importante, y sí vino, asistió, quedó de regresar y nunca regresó tampoco. Lo que deberías de hacer, ¿sabes qué? Ya estoy apoyando a la licenciada Valeria, es la coordinadora de bienestar, y estamos apoyando a la nada justo, así de fácil. Valora la balanza, el mero mero que mueve el Estado de Morena, es mi jefe, y es el de bienestar. Bueno, quedaron de apoyarme, y no hubo ni camión, entonces, ahora sí que para nosotros, como líderes, pues ese nos afecta, porque si no, nos responden. Cuando usted si pase, hazme una videollamada, yo me comprometo para que yo sepa que no fue de ustedes, y fue algo externo, se limos. La gente me está exigiendo y pidiendo, como le digo a Paty, te entregué cuatro comités, y nomás me das 20 vales para 20 personas, las demás personas se enteraron y pues se me echaron encima. El día que vinieron aquí con la diputada Julieta Ramírez, a dos personas no le entregaron gorras, se las demostraron, se las arrabatan, y la gente... Una gorra, querían y no se las dieron, o sea, y se las dieron, pero se las quitaron. Esa gente me reclamó. Todos esos detallitos, parece que no, pero repercuten a uno como líder, porque yo a la gente aquí la tengo. Es lo de menos, entre mandarte gorras y todo. ¿La diputada sí sabes que es para senadora? Sí, yo sé, yo sé que... Es para esa de mí, el secretario, es la senadora, y va a haber reuniones con ella la próxima semana en todo Tijuana. O sea, estamos con la gente más pesada trabajando por algo. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.